Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo capítulo de la diversión con los gatos Hola amigos, ¿qué pasa? Bienvenidos, espero que les guste el capítulo de hoy Hoy haremos más vídeos adentro que afuera Uy señor especial de interior de casa, con razón estábamos en cuarentena Y por razón los vídeos lo estás haciendo con más tiempo adentro Ay si, pues creo que estamos en cuarentena señoritos Uy yo también me siento cuarentenada Así que, ¡y! 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 ¡soy preso mayor! Y así, oye, ustedes, quería contarles algo sobre el pequeño cacique Que se está dejando tocar, a veces, mira, pero solo a veces, a veces no se deja, pero... A veces se deja, ¡eh! ¡lo ha tocado! No se vio, creo Uy, uy, hace repetición y cámara lenta, ¡es verdad difícil! Ay, sí señoritos Que vienen de esta comuna, espero que no se encuarentenen mucho, como el señor Cuervo Negro ¡Ey! Yo nunca me encuarentené, jeje Sí, por siempre ando escondido, pero a veces escuchar ¡Ey, sí! Que a veces me siento escondido, pero hablo Y bien fuerte, ¿eh? Uy, a mí me gusta pasar tiempo adentro Uy, eso quiere decir que estoy encuarentenado Ay, no digas eso, pequeño montarraya Pronto que desincuarentené Desincuarentenaré Ay, eso mismo ¡Ay! ¡Y! 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 Yo prefiero ganarme aquí mismo, en este mismo sitio, así que hagamos un especial de interior de casa Eh, porque no lo hacemos, jamás hemos hecho un especial de interior de casa ¡Qué bonito, bonito! ¡Ay! ¡Me encanta esto! ¡Ay! 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 ¡Que tapo la cámara! ¡Ay! 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 ¡Que te muestro confianza! ¡Bonito! 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 ¡Cuidado que te tapo en la cámara! ¡Ese soy yo! ¡Me he vuelto un lupillo! ¿Qué pasa? Espera que no te contagie, es el Tiaravirus. Pues no es el Tiaravirus, ¡es el coronavirus! ¡Es Tiaravirus! ¡Aprenden la animación! ¿Escucho un maullidito o es solo idea mía? ¡Escucho un maullidito o es solo idea mía! ¡Pero qué! ¡Yo quiero que hagáis el especial de vídeos de diversión con los gatos! Pues no es en este vídeo, no pasará nunca. A ver, a ver qué tenemos. ¡Escucho un maullidito! ¡Debe ser de Ñupi! ¡Pero se ve ningún gato especial! ¡Uy! ¡Qué rarito este! ¡Uy! ¡Cuando siga! ¡Se le pegará la mucosa! ¡Uy! ¡Me gusta seguirlo en todos lados! ¡Está bien! ¡Voy a hacer un rato para que se vean todo sobre ti! ¡Uy! ¡Bieeen! ¡Aaah! ¡No te vas a quedar suja! ¡No te vas a quedar suja! gotita 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 ya si ya si no quiero que moleten no te gusta acabar con alguien cierto? eso es cierto, me gusta el raso entonces decidimos el video con los perros habian pasado tiempo hoy espero a los queridos amigos de youtube un like y hasta el siguiente voy a dejar la cámara aquí para ver que pasa has expedido el capitulo con los perros que tramposo siempre lo despides con nosotros los gatos si es que a mi me gusta grabar los videos solo yo me voy a ir asomando que cara va a ser eso ahora mismo espero que no se haya gustado el video y 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